En Los Ángeles, la carrera entre los candidatos para la alcaldía fue intensa hasta el último minuto de campaña, con ambos aspirantes recorriendo vecindarios y llevando su visión para el futuro de la segunda ciudad más grande del país. Karen Bass es congresista y trabajadora social. En su último evento de campaña se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris y tiene el apoyo del presidente Joe Biden también. Rick Caruso es un millonario inmobiliario, quien en su campaña gastó 100 millones de dólares de su propio bolsillo para hacer llegar su mensaje. Caruso dice tener la visión para Los Ángeles. Las encuestas muestran un empate y el voto joven y latino será el decisivo. Todo eso va a contar porque si tenemos un alcalde bueno en el futuro, pues más que nada él va a ayudarnos a nosotros para salir adelante. En juego está la alcaldía y el futuro de cuatro millones de angelinos, una ciudad en crisis, con una población sufriendo los efectos de la inflación, la falta de vivienda y con más de 40 mil personas viviendo en la calle. Se trata de que nos escuchen y de veras voten a favor de las cosas que pedimos. Que limpien las calles, que limpien los homeless y que sobre todo ayude a los estudiantes. Otra contienda importante es la del aguacil del condado. Una intensa batalla entre el actual aguacil Alex Villanueva, quien quiere conservar su puesto, y Robert Luna, ex jefe de policía de Long Beach. No te puedes quejar de la manera que las cosas son porque la única manera que ocurre el cambio es si la gente va a votar. Todas esas posiciones necesitamos personas que sean responsables y que su interés sea el interés del pueblo, no su interés propio. En el condado de Los Ángeles, uno de cada tres votantes registrados es latino, y este voto sin lugar a dudas será esencial en cada una de las contiendas. Hoy estarán abiertos más de 600 centros de votación y el mensaje es que todos, todos salgan a votar. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Hoy Día, Noticias Telemundo.